De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajar que yo me quiero setar en aquel troco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Macané, llego a puesto voy? Pero 10预vo a tocar, si habráiliśmy bienla tres o lejos. Bien, de alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Macané. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.